Debuta Herrera en esta premiera ante el once de gala, Spur, la mayor novedad de este United Tottenham quizás sea la titularidad de Ander Herrera, quien disputará esta noche en Old Trafford sus primeros minutos de la temporada. Enfrente, un once del Tottenham que prácticamente se puede recitar de memoria, Manchester United, De Gea, Valencia, Smalin, Phil Jones, Shaw, Ander Herrera, Fred Matik, Lingard, Lukaku, Pogba, Tottenham Hotspur, Joris Trippier, Alder Beirel, Bertonghen, Nroos Dier, Dembélé, Lucas Moura, Eriksen, Ali, Kane.